Apelamos a mantener su firmeza en la ejecución de las resoluciones aprobadas por la Organización de Estados Americanos y de las Naciones Unidas. Y pedimos a los países no adoptar posiciones ambiguas o imprecisas, como las que hoy han desplegado los Estados Unidos de América, que con su postura final ha venido a debilitar el proceso de revertir el golpe de Estado. Además se ha mostrado la división de la comunidad internacional. Al alimentar un golpe de Estado se pone en riesgo la seguridad hemisférica, igual que la estabilidad de los presidentes de América, por el surgimiento de las castas militares en la vida civil de nuestras democracias.